Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Se burla el presidente de la violencia en elecciones en medio de asesinatos y violencia en elecciones. Tema número dos. Propuestas de seguridad de Claudia. El segundo piso de lo mismo que ya fracasó. Tema número tres. Propuestas de seguridad de Xochitl. Regresa al Estado la fuerza legítima para combatir el crimen. Esos son los tres temas que vamos a ver el día de hoy en el episodio 174 de Factor Kaiser. Hoy es miércoles 6 de marzo. Estamos en plena vorágine de elecciones. Sí, por todos lados escuchas slogans, spots de todo tipo prometiéndote cosas que ya deberían de estar sucediendo hoy en México. Por eso es tan importante que aprendamos juntos a evaluar, a evaluar las propuestas de cada una de las candidatas, a evaluar las promesas, a evaluar los buenos deseos que tienen los diferentes candidatos, porque al final los que sufrimos las consecuencias somos tú y yo. La falta de seguridad, una economía que no acaba de avanzar, la pobreza, el tráfico, el mal transporte, la inseguridad. Todo eso lo sufrimos tú y yo. Y por eso es importante que aprendamos a evaluar lo que nos están ofreciendo para que nuestro voto tenga el mejor criterio posible y sea una buena decisión. Una buena decisión para ti, para ti y para tu familia. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno. ¿Se burla el presidente de la violencia en elecciones? En medio de asesinatos y violencia en elecciones. El señor López lleva dos mañaneras seguidas burlándose de la violencia en el actual proceso electoral. Exageran para magnificar, dicen una de las declaraciones más inhumanas, viles y miserables que le hemos escuchado. Esto en medio de una ola de violencia fuera de control en contra de candidatos y personajes relacionados con partidos y campañas. Gracias a una nota del periódico Reforma del día de ayer, nos enteramos de que de los 300 distritos electorales federales que hay en el país, en al menos 74 se han registrado continuamente actos de violencia, e incluso en 11 entidades han sido asesinados 21 aspirantes a algún cargo de elección popular. Nada grave, dice el presidente. En tanto, el INE tiene confirmados 22 distritos con problemas graves de inseguridad y en 14 distritos de cuatro entidades reconoce que hay riesgos de instalación de casillas. Los estados donde el INE ha solicitado contacto permanente con corporaciones militares o de seguridad y diseñar programas sobre riesgos ante las condiciones de violencia son Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit y Tamaulipas. Aunado a ello, en las 23 mil secciones electorales con estrategias diferenciadas, así les llama, el INE, por problemas para organizar la elección, se ubicaron 12 mil 727 puntos con problemas relacionados con inseguridad, delincuencia organizada y pandillerismo. La seguridad de los candidatos es responsabilidad de los estados y municipios, dijo ayer Rosa Isela, secretaria de Seguridad Pública Federal. Hace unos días, los consejeros electorales fueron informados sobre 14 distritos con riesgos para la instalación de casillas, la mayoría de ellos por problemas de inseguridad. Los más preocupantes son Guerrero y Chiapas. En el primero en Guerrero está el Distrito 1 con cabecera en Ciudad Altamirano y considerado como el más complejo del país para el INE, pues se mezclan problemas de inseguridad sociales y geográficos para la organización de la elección. Ahí se ubica San Miguel Totolapan, donde recientemente ejecutaron a 17 personas y también Taxco, donde los transportistas han realizado paros, los negocios han cerrado e incluso el alcalde sufrió un atentado. El árbitro electoral ha solicitado seguridad permanente ante las condiciones de violencia en los siguientes 15 estados, Guerrero, Nayarit, Colima, Michoacán, Durango, Morelos, Coahuila, Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Guanajuato y Chiapas. 11 de esos estados son gobernados por Morena. Quizá por eso el presidente pretende minimizar la violencia electoral. Se burla de ella, esto quizá para no tener que reconocer que los gobiernos de Morena son incapaces de contener la violencia y asegurar que los ciudadanos de esos lugares pueden ir a votar libremente por quien ellos quieran sin tener el riesgo de su vida o su libertad por tener que tomar la decisión que quieren ellos tomar. Tema número 2. Propuestas de seguridad de Claudia. El segundo piso de lo mismo que ya fracasó. Como ya lo hemos platicado aquí en Factor Kaiser, en esta elección hay dos sopas. Y te queremos ayudar a que formes tu propio criterio de manera informada y específica, es decir, tema por tema, de los rubros más importantes de gobierno. Lo que estaremos haciendo aquí, siempre con la ayuda de expertos en cada tema, es comparar las distintas propuestas de las dos candidatas, pero de forma sencilla y con este lenguaje ciudadano que siempre utilizamos aquí, para que tú y yo podamos comprender sin problema lo que nos están proponiendo. Vamos a empezar con las propuestas de seguridad de ambas candidatas. Para esto, es muy importante tener el contexto claro. La candidata oficial no propone cosas en el vacío. A ver si jalan. No, lo hace desde el gobierno que ha permitido el sexenio más violento e impune de la historia. El día de ayer apenas, el gobierno de López superó los 180 mil 800 homicidios dolosos en lo que va de su sexenio. Esto es más que la suma de los 60 mil 280 del sexenio de Fox y los 120 mil 463 del sexenio de Calderón. Así, los 180 mil 894 homicidios del sexenio de López son más que la suma de los dos sexenios de sus archienemigos panistas, a quienes siempre acusó de provocar la violencia. Según varios estudios sobre la impunidad, en promedio en este país, solo uno de cada 10 homicidios dolosos se resuelven. A esto le debe sumar el récord en desaparecidos que quieren desaparecer con una lista del bienestar, el aumento desmedido en extorsiones y cobro de piso en todo el país y la violencia desmedida en las carreteras, que hoy suma 38 incidentes violentos diario. ¿Con qué cara puede López hablar de éxito en materia de seguridad? Bueno, pues Claudia piensa que es una buena idea ponerle un segundo piso a esa estrategia. En la primera parte de su capítulo, Gobierno, Paz, Seguridad y Justicia, así se llama, adornado con una bonita paloma en vuelo, confirma el intento de destrucción del Poder Judicial, proponiendo la elección popular de ministros, jueces y magistrados. Busca desaparecer al Consejo de la Judicatura y propone un tribunal que sancione a jueces que no privilegen el interés colectivo. Pero luego viene lo importante, el segundo piso de lo que ya fracasó. Confirma la militarización de la Guardia Nacional como primera propuesta y la más importante. En los siguientes párrafos, los verbos más recurrentes son fortalecer, profundizar y mantener. Es decir, lo mismo pero más caro. Habla, por ejemplo, de, cito, profundizar la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica para lograr que la policía se convierta en un facilitador de la vida social. Esto en medio de un sexenio en el que se permitió la degradación de las policías estatales y municipales, sometidas siempre a la presencia o ausencia de la Guardia Nacional y expuestas al crimen. Como ya platicamos aquí, en este sexenio se han asesinado a más de 2.200 policías en todo el país, sin que nadie se ocupe de ellos o de sus familias. ¿De qué modelo de policía nos habla, por favor? Les voy a leer un párrafo de sus propuestas formales que seguro redactó la señora Batres. Mantener y fortalecer los mecanismos necesarios para desformalizar y profesionalizar las investigaciones que las acciones investigativas sean documentadas en las carpetas de investigación con información obtenida legalmente que aporten estas instituciones de seguridad. Si alguien de ustedes le entendió, por favor, escríbame. Después regresa al rollo ya gastado y fracasado de que la pobreza genera delincuencia. Y en medio de las propuestas de seguridad, ahí en medio dice, cito, fortalecer los programas sociales, así como los programas de intervención contra la violencia focalizados. Cierro la cita. Hay una propuesta central que quizá no leyeron los porristas del gobierno porque se parece mucho a la que han criticado tajantemente de la candidata de la alternativa. Cito, impulsar un plan integral para el fortalecimiento del sistema penitenciario, establecer los lineamientos de la inversión, operación y coordinación del sistema penitenciario a nivel nacional para mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria y fortalecer la infraestructura tecnológica. Sí se necesita, ¿verdad? Es quizá la única propuesta sensata que reconoce el enorme fracaso del gobierno actual en la administración de un sistema penitenciario desde el cual no se generen delitos y se administren grupos delincuenciales como si fuera un hotel de lujo. Insisto, es absurdo lo que pretende hacer hoy la candidata oficial y varios medios de comunicadores paleros. Lanzar propuestas que solo hablan de fortalecer, mantener y profundizar y pedir que los comentemos y analicemos en el vacío, como si no pudiéramos ver hoy el fracaso rotundo de estas propuestas en la realidad. Tal como lo prometió, esto es solo un segundo piso del logradorato, es decir, más de lo mismo. Pero no se vale que los analicen como si no supiéramos lo que pasa con ellos, como si fueran propuestas nuevas que apenas habría que poner a prueba. No se vale que las comentemos como si ella, Claudia, no fuera parte fundamental de este modelo llamado obradorato que prometió paz, que prometió seguridad y entregó el sexenio más violento de la historia. Tema número 3 Propuestas de seguridad de Xochitl Regresar al Estado La fuerza legítima para combatir al crimen Durante 12 años de campaña presidencial de López hubo dos ejes discursivos para golpear a los tres expresidentes a los que él se oponía, la violencia y la corrupción. En materia de inseguridad y violencia los acusó no solo de ineptos e incapaces por no lograr contener la inseguridad y la violencia, sino que los acusó de provocarla. Asesinos les gritaban sus paleros a presidentes y miembros de sus gabinetes porque decían que la utilización de la fuerza del Estado era la causante de la violencia. Durante su campaña en 2018 prometió la paz, prometió seguridad y dijo que no volvería a haber masacres y ordenó a todas las fuerzas federales a replegarse. Según la organización especializada Causa en Común, en 2023 se registraron 447 masacres, en 2022 fueron 500, en 2021 529 y en 2020 672. Es decir, en lo que va de este sexenio, además de los 180 mil homicidios dolosos, se han registrado 2,148 masacres. Una tragedia de proporciones épicas. La candidata Sochette Ligales propone regresarle al Estado la fuerza legítima, aprendiendo de los errores del pasado, pero sin dejarle espacios de impunidad a los delincuentes. Rescatar a las Fuerzas Armadas, sacar a soldados y marinos de tareas civiles y de los proyectos capricho que los distraen de sus tareas para reenfocarlas al combate a las organizaciones criminales más violentas, para defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, que es el control territorial del crimen organizado. Volver a la Guardia Nacional, realmente guardia y realmente nacional. Realmente guardia porque propone darles la orden de combatir a la delincuencia. Hoy la mayor fuerza de tarea de la Guardia Nacional es ser policía migratoria, como se lo prometió López a Trump. Y realmente nacional porque propone triplicar de 150 mil a 500 mil sus integrantes para que tengan presencia permanente en las ciudades más afectadas por la violencia. Todo bajo un mando civil. Repito, todo bajo un mando civil. Ahí está la gran diferencia. Apoyar a las policías locales para que se enfoquen en prevención del delito y protección de mujeres y jóvenes. Propone darles la mejor capacitación y dotarlos de mejores armas y mejor equipamiento. Además, apoyarlos con viviendas, seguros, seguros de gastos médicos, becas para sus hijos y sobre todo tratarlos con dignidad y el respeto que se merece. Darles el mejor salario posible, así como seguridad social, a todas las policías estatales y municipales. Recuperar los recursos del Fortasegi y del Fortamun para apoyar a los estados y municipios en el mejoramiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia. Contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas, especialmente aquellas que extorsionan y amenazan en los principales polos económicos del país y los que atacan a la gente en las carreteras. Construir hasta tres nuevas megapisiones de alta seguridad y alta capacidad tecnológica. Esto fue lo que no les gustó, pero proponen algo muy parecido. Firmar un tratado para la seguridad de América del Norte. Será prioridad nacional la búsqueda de personas desaparecidas. Crear un Fondo Nacional de Atención a Víctimas con los recursos incautados a los criminales, de los que no hay en este sexenio. Librar a los pequeños negocios de la extorsión y reactivar las economías locales. Usar las más novedosas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, para anticipar, perseguir y castigar el delito. Facilitar la denuncia, por ejemplo, con las denuncias digitales y las anónimas, además de capacitar a las autoridades para que no se revictimize a nadie. Generalizar la práctica de que las policías lleven a cabo tareas de investigación en colaboración con los ministerios públicos, multiplicando así la capacidad de persecución y detección de los delincuentes. Garantizar un sistema de justicia cívica que permita resolver los conflictos de carácter civil y cotidianos de manera fácil, rápida y expedita, y evitar así que escalen en acciones violentas. Fortalecer las tareas de prevención del delito al fomentar entre los jóvenes el deporte, la cultura y mejorar sus oportunidades de empleo. Es decir, hay una enorme diferencia entre ambas propuestas. Sí la hay. La primera pretende la claudicación del Estado, volver a claudicar frente a los malos y seguir poniendo pretextos del gravísimo fracaso de la estrategia. Rechazar la fuerza legítima del Estado y dejarlo a un lado. La segunda busca fortalecer al Estado con orden, con legalidad y con miras a obtener justicia para pacificar el país con la corresponsabilidad de todas las autoridades. Que no te engañen. No es ningún intento de regreso al pasado. No hay nostalgias en la propuesta de la alternativa de Xochitl Galvez. No hay intentos de regresar a lo de antes. Es darle de regreso al Estado la fuerza legítima, democrática y vigilada que tiene para que el Estado sea el que ponga orden, el que garantice la seguridad, el que garantice la paz. Del otro lado, más de lo mismo. El Estado replegado y pretextos para seguir manteniendo la violencia que se permeó por todo el país en todas las ciudades. Tú evalúa, tú sopesalas. Están en las páginas de ambas candidatas. Si quieres, no me creas a mí. Revísalas tú, compáralas tú, pregúntale tú a expertos. De eso se trata, de empezar esta campaña con curiosidad de ir más allá de lo que proponen ambas candidatas. Escúchalas. Escúchalas cuando hablen de estos temas para que puedas evaluar claramente quién de las dos estuvo ahí presente en la redacción de estas propuestas. Y así en todos los temas. Así le vamos a estar haciendo. En este y en todos los temas relevantes para tu vida, para la vida de tu familia y la de tu comunidad. VIXO is back.